Mirá, en este pasaron cosas sensacionales. Gustavo Sofovich, le gané el juicio, está haciendo una probation y lo minimizaron y dijeron que él está cumpliendo con el juez con la ira. O sea, es la probation, que gané. No solamente le dieron, lo cubrieron, porque las barbaridades que dijo Luis Ventura en 45 minutos de artística, en A la Tarde, mientras Mazoco se había ido porque iba a hacer una nota, me destruyó, me destruyó, se metió con mi mamá, con mi familia, con mi mujer, que prácticamente la dejó como una prostituta, y con mi mamá que estaba enojada, se mete con mi familia. Te voy a cagar a piña, me dijo, te voy a cagar a piña, ¿dónde estás? ¿Vos ves la gente acá, la policía? ¿Hay policía? ¿No te da miedo un poco que te aparezca Ventura un día acá y diga, vení acá? No puede ser, si nos cruzamos, cuando nos cruzamos lo que hace, me provoca, me provoca. Estoy en la estampa, paso, provoca. Ah, se cruzan y te... Pero provoca porque quiere la reacción. Pero volviendo a Gustavo, cuando vieron la imagen, nadie me pidió disculpas. Después, este señor, bola de grasa. No, Pabllo. Mercenario. Imbécil. Mirá, vos sos un vigilante que le contás la miseria de la gente. No aprendiste nada de Lucho Avilés. ¿Sí? Acá adentro venía Lucho Avilés y Gerardo Sofobi. ¿Sabés la cintura política que yo tenía para manejarlo, sabiendo de la pelea que tenía? ¿Por qué antes había otro tipo de respeto? Vos no tenés respeto por nada. Te la mandás de humilde, de humilde. Y que tus familias son honorables. ¿Por qué no te fijás tu historia, las cosas que declaraste, que están todas en Google? Así que bueno, la gente tiene memoria. Vos viste que a mí me pasa la gente y me saluda. Y me felicita. A la gente te quiero vos. Bueno. Me sirví cariño a la gente. Qué bien que estuviste, que le marcaste el terreno. ¿Y aventura? Porque se me quedó mi familia. Le marqué el terreno a la bola de grasa. No, no digas. No, no. ¿Eh? Bueno, Chirolita. Bueno. Chirolita. Es más televisión. Lo bautizaron Chirolita. Gana la guita de esa manera. Primero. ¿Qué dijo? Que me afané 300 lucas de Mar del Plata. Le digo, mirá, escuchame. Tapa, usan fondos públicos. Se equivocó. Eran 30.000. Dijo 300.000 dólares. Fueron 300.000 pesos. Venturita. Tenés que tener información. Nunca me pidió disculpas Lilita Carrió. Yo fui a declarar, ¿viste? Después, ¿qué más dijo? Que le pagué 30.000 dólares a una mujer para ser famoso. ¿A quién te referís? Yo no me hice famoso por romances. ¿A quién te referís? ¿A Moria? ¿A quién? ¿A quién? No sé a quién te referís. Tendrías que hablar. Antes de poner la lengua en movimiento, poner la mente en funcionamiento. ¿Cómo te pones a hablar de mi familia si vos no sabés nada de mi familia? Seguramente tenés las pruebas y todos los videos, ¿no? Me resultó triste lo de Cari Mazoco escondiéndose atrás del coso porque no queda bien. ¿Viste? Están ensuciando a una persona. Sentiste que Carina se escondía. Si yo me defendí, entonces, si yo me defiendo y digo abortero, bueno, uno aborta una misión. Después, a ver, cada uno que se haga cargo de su historia, de las cosas que dice, ¿no? Si Luis viene un día, ¿vos estás para qué? Yo estoy para que primero me pida disculpas públicamente como corresponde. Públicamente, en su programa mínimo. Yo no voy a mover un dedo para hacerle nada. Es más, seguramente, si lo querés, hacés lo que quieras. Es contraproducente para vos porque el agresor y el acusador le hace juicio al tipo y encima tenés un micrófono todos los días. Desde el canal te grita cuando te hablas fuerte. Bueno, por eso mismo, por eso mismo. O sea, te habla porque... Y yo, perdóname, ¿vos qué querés? ¿Que me quede cruzado de brazo? ¡Pegame! ¡Soy Cuccini! ¡Pegame! Yo no soy Roberto, ¿eh? ¡Pegame! ¡Soy Cuccini! Lo que vos quieras. Si querés lo diríamos, yo diríamos todo en la justicia. ¿Te quedó claro? Entonces, dijiste lo de Carlin. Sería bueno que le preguntes a Karina y a Facundito. Facundito ya le puso el micrófono intruso y te dijo qué clase de tipo soy. Y vos, Babi, también. Porque en el grupo nuestro de Carlin, vos no estás. Vos, Babi, conociste a Carlin cuando Carlin hizo Drácula y seduciste a los productores para que te produzcan esa serie de mierda que hiciste y te decís que sos amigo de Carlin. Es fácil hablar como hacés con la política. Un día estás de un lado, otro día estás del otro. Así que bueno, yo más o menos te voy contestando cosas de Luis Ventura, de las acusaciones, te dije lo de Mar del Plata. Anda en un AMI 8, tiene un AMI 8. Anda en un Mercedes que ni siquiera dice que está a nombre de él. Yo ando en un FIA 500. No sé de dónde sacaste. Hace dos años que tengo un FIA 500. Y a nombre mío, Luis. A nombre mío. Yo estoy acá. ¿Dónde estás vos? Te lo vuelvo a repetir. Pero sos un gran vigilante que ganás plata contando la miseria de la gente. ¿Cómo andas, Luis? Bien. ¿Todo bien? Bien. Hace un rato estuvimos con el ex peluquero de Luis Miguel. Y sigue enojado y esperando que lo vayas a buscar. No sé si no pudiste o no... Hablé con mi abogado. Con Martín Fracolino y Matías Garcete. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién, yo? Nada. ¿O tus abogados? No, yo ya no hago más nada. Soy una persona, soy un abuelito ya. Pero en ese momento que te paraste en el estudio dijiste lo voy a buscar. Era tarico, me parece. ¿Te silbó la pava? Hay cosas que prefiero guardarlas. Mirá, en este mundo, el mundo del espectáculo que es un pañuelo, todos nos conocemos todos. Hay veces que las cosas se dicen y otras veces que se guardan. Yo por una cuestión de cariño hacia mi amigo Ángelo Milano prefiero callarme. Él también decía, entre otras cosas, pregúntenle a Luis a nombre de quién está su auto. Bueno, vayan y hablen con Fracolino. Pregúntenle a él dónde se guardó los 350.000 de Mar del Plata. ¿Unos 350.000 que son del Estado, digamos? Pregúntenle. Pero no lo voy a nombrar, a la justicia. Te dijo mercenario también. Tiene razón. ¿Por qué? No tanto como él. De este muchacho, que gane con mérito la pantalla. Si no, no le voy a dar título, que es lo que está buscando. Que hable con el abogado. O sea, vos lo que pensás, es lo que tal vez todos vemos, es que él necesita esto como para pegar unas notas. Si lo ven todos, bueno, ¿para qué les voy a explicar? Dice que vos salís corriendo cuando él aparece. Va a salir corriendo a la comisaría de vuelta a buscar a dos agentes para que se quede en la puerta del local. Así que bueno, entonces si quiere ir a la justicia, vayamos a la justicia. Acá está la justicia, mirá, mirá. Acá está la justicia, mirá, mirá. La BD de la justicia. No, ya está, ya está. No le voy a dar chapa a un rabanito, basta. Él mostraba la puerta local y decía, mirá, acá no hay nadie, no hay policía, no hay nada. Sí, sí, sí. Que hable del allanamiento que tuvieron. Sí, decía, pegame que soy Cuccini. ¿Y dónde están las cosas que se pierden antes de que las encuentren? Cuando dejás el abrigo en el parcero. Decía que la gente no te quiere, Luis. Sí, sí, vamos por la calle con que... Bueno, él no lo conoce. ¿Vos decís que no lo conocen, que él es como ídolo popular? Sabés que tanto me hiciste, me olvidé la sabe de coche. Bueno, Luis, anda, te agradecemos. Saludo, saludo a la gente. Necesitás un corte de pelo, te tengo que recomendar a alguien. No, necesito un guardaespaldas porque tengo un miedo bárbaro. Gracias. 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 Gracias por ver el video